no sean bienvenidos a otro vídeo diferente del chisme diferente de todos hoy en este día pues hay tres canastas esas canastas las envía la amiga tere la mexicana de atlanta yoria entonces ella envió la cantidad de 400 que sale dijo que se le hiciera el favor de comprar este tres canastas estas canastas están valoradas a 125 que sale entonces como sale como 375 en las tres todavía tengo 25 que sales para entregar a alguna familia entonces ahorita vamos iniciando a ver si hay algunas personas por este lado para que de que haya iba a ser lo más que animarnos a ir a hablar otra vez es raro porque nosotros ya tenemos rato de no andar así no conocer casos o venir a ver personas diferentes ajá pero bueno en donde venía no sé qué vez yo pero pasados por el área de un cañal en donde era ya hay bastante lugar si hoy te pasamos a la orilla de un cañal ahorita de cañales donde quiera chino jajaja yo me acuerdo que entraba en una calle aquí vayas aquí pero no era aquí o era allá al otro lado ah si es allá mire del otro lado ah del otro lado de la abuelita verdad que no estaba mal yo ajá vamos a ver las personas de acá pues nos conocen porque me imagino que se recuerdan de nosotros algo que sí por ahí como han entrado buenas tardes buenas permiso buenas tardes buenas tardes buenas tardes con permiso usted es la ama de casa no usted es la hija entonces y su mamá no está no está no está solo usted no se encuentra ahí entonces ¿lice papá? tampoco solita está ay dios ve pues pues nosotros mire cuantos son ustedes somos las hijas son las siete siete hijas y esos niños que andan por ahí aquí ¿qué es? ellos son mis hermanitas ah bueno el tuyo le dice al tío ni tiene hijos ¿cuántos años tiene? 16 ay sí está bien chiquita perdón perdón me equivoqué queda pena tío bueno entonces este miren pues nosotros venimos a este lugar donde hay bastantes niños y a parecer ellas son bastantes andamos entregando canastas navideñas y mire le vamos a dejar ahí una para que le dé la sorpresa cuando venga su mamá y venimos a visitarla que hay una canasta para aquí una canasta una canasta una canasta una canasta una canasta ahí viene otra ahí viene la otra muchacha ahí viene la otra muchacha ahí viene la hermana en plan ahí viene la ¿dónde dejan su mamá? no no ¿dónde la dejan? sí ahí ha habido ¿dónde lo dejan? o sea aquí lo tienen en pozo aquí se bajaron la zona ¿y a dónde van entre al lado? no allá en el pozo mecánico es que yo vi que por ahí estaban viviendo yo pensé que del río yo pensé que del río ¿usted sí tiene hijos? ¿cuántos tienen? una más ¿una? solo una ah bueno ¿dónde vive? ahí es de la otra casa ¿verdad? ah no de esa está aquí la otra ah de esta la otra ah de esta la otra ah de esta la otra esa no es de la otra ¿no son familia? no solo son vecinos se parecen va sí como que fueran hermanas ¿verdad? no mi hermana y el otro nada sí ah sí sí yo pensé que era hermana sí se parecen bastante parecidas veo yo fácil bueno entonces nena unas palabras ahí para la amiga Tere que fue quien envió las canastas sí porque ya ves que es una gran ayuda para ustedes sí algo que le quiera decir ahí a la suscriptora no tenga pena no se estive ahí le da vergüenza le da vergüenza le da vergüenza ay dios bueno entonces nosotros le vamos a dejar ahí su canasta vamos a seguir ahí buscando a ver sí bueno muchas gracias de nada ahí sí como ya no vamos sintió el alivio adiós pues nos vemos igual la amiga Tere la mexicana igual muchas gracias por enviar esta ayuda con Daydine verdad y pues es la primera que andamos entregando siempre muchas bendiciones para ella y a toda su familia igual al público amigos bendiciones siempre vamos pues con permiso con permiso con permiso con permiso llegamos con la siguiente aquí me imagino que sí son bastantes se ve que sí buenas 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 tardes señor con permiso ¿qué tal están? aquí mire gracias a dios bien descansando va sí mire después del almuerzo queda descansar sí eso lo es es un nene sí ¿cuántos hijos aquí? dos dos ellos dos sí ellos dos ah bueno pero le ha picado bastante el zancudo verdad sí son los mosquitos que como le dejaron ah yo creí que eran zancudos sí es cierto ¿cuántos vivan acá en esta familia? este los que están con mi mamá son cuatro cuatro sí nosotros somos tres son bastantes sí sí bueno nosotros andamos acá haciendo la entrega de esta canasta y pues ¿de parte de quién David? Irma Tere la Mexicana ¿así? solo Tere? no Irma no Irma no Tere la Mexicana Tere la Mexicana ajá amiga Tere la Mexicana de Atlanta, Georgia ajá ajá de parte de ella viene la canasta ajá gracias canasta navideña ajá siempre gracias aquí vienen galletas para los niños no 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 un banquito sí es primera vez sí 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 porque nosotros la otra vez fuimos pero del otro lado de acá para allá el hormiguero creo que se llama ¿aquí cómo se llama? aquí como ya no va a amanecer ah no nosotros sabíamos pero se nos olvidó sí el hormiguero el hormiguero ajá el hormiguero no el hormiguero es por allá abajo y allá es para allá no es para allá 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 este es por la bomba ajá sí del otro lado del puente sí ajá sí bueno entonces este gracias a la amiga Tere y vámonos ok para siempre gracias que Dios se los multiplique porque no me lo esperaba sí es cierto gracias a la persona gracias a ella pues porque no no sé ni quién es para agradecérselo pero que Dios se los multiplique a ella exacto así es muchas gracias de nada para siempre estarles bueno nos vemos vamos allá sí ah es su hija entonces ahí sabe ya la encontramos ya la encontramos adivinando le vamos a dejar también una azucana va ahí podemos no podemos entrar no sé ella no sé ella hace sí entramos no yo porque como esto para dejarla allá en un lugar en su lugar sin la tía con permiso permiso si no permiso world vamos a ponerlo es enojado si no nos va a morder permiso Dígale ahi si puede chino ¿Quieres a mí? Quizá Es que el chino quiere entrar, se ve a la venta a la casa ¿Lo aguanta? Si Ok Buenas Buenas Yo pensé que usted vivía todo Le iba a decir yo Bueno entonces la canasta se la manda la amiga Tere No se si tenga algo que decirle ahi a ella Ya que son canastas navideñas Y pues ya se va a ayudar usted con algo con su nena ¿Algo que le quiera decir ahi a la escritora? Ella la va a ver aca en el video Algunas palabras para ella Para la que mandó el canasta Aja agradecerle nada abajo en la canasta Si gracias, decirle que gracias Bye Si Entonces bueno entonces nosotros nos vamos a A retirar y muchas gracias siempre por asisternos Gracias Gracias a usted también Gracias Ay Cuidado ya se caía Cuidado de aire Vas a golpear ahí Bueno Porque no son bravos Bueno entonces Aca en este mismo video Pues la amiga Tere Este se dio cuenta que entregamos las canastas La verdad que Son familias que tal vez les da un poco de De nervios al hablar aca en frente de cámara Si Como tal vez nunca han hablado Ahí ya se cuesta Si 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 Acá creo que si habiamos venido antes Así Así Ajá Solo que del otro lado Allá también mujer donde pasamos Si Si Se acuerda la muchacha que era de una pila Que nosotros veníamos una nena gordita Ajá Vaya por aquí es también Ah pero no hemos pasado Ah Si Yo me acuerdo que si Pero como ya ahorita ya tienen años Ya no se recuerda uno bien del rostro de las personas Yo me acuerdo donde vive la abuelita Por allá adelante creo yo Ajá Una abuelita Si Bueno si aquí era también aquí para dentro Si por allá adelante creo yo Ajá Bueno entonces nosotros nos retiramos Y pues gracias nuevamente a la amiga Tere Gracias Bendiciones Adiós